La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante van Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante van Para ti y para mí y a quien quiera venir En la gloria de Dios vendrá En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Bendición y abundante van Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios